¿Qué hace con el grasiento enfrente este? Ay, ya que se vaya, que se vaya para siempre, ¿no? Oye, ¿no estaría increíble que regresaran con fecha de boda ahora que regresan de la finca? Deja de hablar así de Carlota, mamá. Con ella aquí todos corremos peligro. Acéptalo, por favor, Meni. A ver, te aventó por las escaleras. ¿Qué más podemos esperar de esa loca? No está loca. ¿Es en serio? Tiene un problema. No está loca. Ay, ya, por favor, por favor, de verdad. ¿Es en serio? Me choca, me pone histérica. Histérica. Que la tengas que defender. Sí, sí, está enferma, pero está loca. Deja esa computadora, a ver, ¿por qué no me pones atención? No me haces caso. Ay, no está loca. ¿Cómo no va a estar loca? Está bien, ya, no vamos a discutir más sobre Carlota. Por favor. Todos entendemos que Carlota no es una persona fácil. Ya sé. Pero Carlota vivió algo muy horrible que hubiera trastornado a cualquiera, a ti, a mí o a quien sea. Ahora que estuve detenida, me di cuenta que hay muchas mujeres en esa situación. Que son inocentes. Que han sido víctimas de la justicia, pero que en verdad son buenas personas, mamá. A ver, a ver. ¿Cómo va a ser buena una persona que infringió la ley? A ver, meni. Obvio no. Cualquiera que comete un delito tiene que pagar, punto. Justo. ¿Qué? Ese es el tema. El delito. Si evitamos que cometan el delito. A ver, si ya sé que son chavitos, los escuchamos, los atendemos, les inculcamos valores, sobre todo eso. Listo. Entonces, estuve trabajando en un proyecto que le quiero presentar a la fundación. ¿Qué? No. No, 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 porfa, no empieces con eso. Te lo juro que me dio una flojera terrible. No, no, pero me voy. Necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que vas a pensar lo que te dije sobre las igreñas. No, por favor. No, mi amor. Además de que anda en moto, es mecánico. Porfa. No es para ti. No quiero pelear, te lo estoy pidiendo de la mejor manera. Prométeme que lo vas a pensar, ¿sí? Es que no tengo mucho que pensar, pero yo tampoco quiero pelear. Te dejo ya, te dejo con tus cosas así de... Ah, ah, ya no, espérate. Mandé publicar en los periódicos una nota. Ya quedas como inocente, ya no quedas de lavadora de dinero ni de nada, ya. Ya quedas libre de todo mal. Ok. Todo el mundo va a saber que no tuviste nada que ver con eso. Uf, menos mal. ¿Y? ¿Y? No me hagas esa cara. ¿Qué? Te iba a decir algo bien bonito. No olvides que eres mi orgullo, que eres mi consentida y que te amo. Te amo. Ay, caras, hijo. Por fin se fue mi suegrita. ¿Cómo nos escuchaste? Solo desde el tema ese de la gente que cae presa por rollos de injusticia. Y... No sabes la cantidad de casos que hay así. ¿De veras quieres ayudar a los chavos esos para que no caigan en esos problemas? Sí. ¿Tienes ideas que me quieras compartir? Sí, sí. Tengo miles en la cabeza. Venga. Pero antes de hablar con la trabajadora social, quiero saludar a mi novia como corresponde. ¿Eso también no va a estar? Samuel tiene razón. Eres muy buena, muy buena. Ay, no. Lenny también se... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El Greñas, no. Por favor, solo estaba hablando con su hija. Nada más. En su recámara, en la cama. Y a ver... Te metiste por la ventana. A ver, lárgate de mi casa. ¿Quieres que llame a la policía? A ver, mamá, estás exagerando. Deja de gritar. ¿Estás exagerando? A ver, que deje de gritar. ¡Grito todo lo que quiero! Y ojalá que me escuche tu padre y hago como quiero y como loca y como no loca. ¡Ey! Que se dé cuenta ahorita de todo lo que está pasando. ¿Qué sucede, Victoriana? ¿Qué sucede? ¿Por qué no ves? A ver... ¿Y tú qué haces aquí? Doménica, ¿me quieres explicar qué está pasando? Yo soy el único responsable aquí, don Augusto. Sé que no tiene una explicación. Así es. ¿Estás cínico? Estaba metido en la habitación de nuestra hija. ¿Dónde? En la cama. No quiere saber lo que estaban haciendo, además. Señora, voy a... Yo respeto a su hija. Ah, la respetas mucho. Sí, me imagino metiéndote por la ventana. ¿O qué? No estábamos haciendo nada malo, papá. Nada malo. Damián y yo somos novios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Damián y yo somos novios. Ningún tu novio. Damián se va. Si no quieres que lo mande a sacar. Vete, sí. Yo me encargo. De verdad. Por favor. Solo porque tú me lo pides. Sí. Tienen que pagar de tratarme como si fuera una niña. No lo soy. Soy un adulto. Y puedo perfectamente elegir con quién me enamoro y con quién no. Dejen de intentar elegir por mí. ¿Sí? Sobre todo tú. Sí. Toma. Compórtate entonces. Compórtate. Pues les dije solo la verdad, Emma. En el amor no se manda. ¿Y qué voy a hacer? Me enamoré de Damián. Eso no va a cambiar y no voy a dejar de verlo. Así es que ni modo. ¿Y tú crees que lo entiendan? Porque digo, sería increíble que aprobaran tu relación con Damián. Porque así sería mucho más fácil que a mí me dejen estar con Adrián y que ya nos dejen amar y ser felices con quien queramos. Yo te apruebo. Oiga, ¿quién es usted, eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace aquí? Dispénsame, señorita. No era mi intención asustarla. ¿Es en serio? ¿Eh? Me mandaste poner una reja en mi ventana. ¿Es en serio? ¿Tú me obligaste? Lo estoy haciendo por tu bien. Lo voy a discutir. Ok. Yo no pienso quedarme a vivir en una casa donde me tienen presa. Ay, por Dios. ¿De verdad? Fíjate qué chistoso, ¿no? Porque después de tantos problemas, las autoridades me dejan libre, pero mi mamá me encierra. Qué loco, ¿no? Ya, ya, ya. Párale con tus caprichos, ya. Ya, Domenica. A ver, yo no voy a permitir que ese mecánico que ahora se cree mono araña, se trepa por las paredes, se mete por las ventanas para visitarte, te siga frecuentando. No. Ese greñudo motorizado no vuelve. Perfecto. Yo no voy a permitir que me sigas tratando como una niña de seis años. No lo soy. Y me puedo enamorar de quien yo quiera. ¿Ok? Sí, ya, ya. Esta conversación ya se terminó. Ya, se acabó. Va, perfecto. Si a esas vamos, o quitas la reja o me voy de tu casa. La reja y tú se quedan donde están. Y algún día me vas a agradecer lo que te estoy haciendo. Sé que algún día me lo vas a agradecer. De verdad, ven. No, ven a comprar conmigo. Entretente en algo. No, no, no te vayas, please. No me dijes, por favor. Y a mí no te estoy dejando. No es nada personal contigo. Pero ve eso. ¿Qué les pasa? Soy un adulto. Mis papás no me pueden hacer esto. No pueden controlar mi vida. Lo siento. Es más, ¿sabes qué? No necesito nada de ellos. Mira. Por ejemplo, esto. Esto nadie lo necesita. Esto se puede quedar. Esto también. Esto también. ¿Y el coche? El mugroso coche también que se lo queden. No necesito nada de ellos. Te lo juro. Te lo juro que me encanta que luches por tu amor. ¿Pero qué vas a hacer sin tus tarjetas y tus cosas? Lo que hace el resto de la gente de mi edad. Trabajar y ser independiente. Tú vas a estar bien, ¿verdad? Prométemelo. Te vas a cuidar. Sí, sí sabes. Vas a estar bien, ¿verdad? Sí. Sí. vicinity свою te la stretchers y chaces bien. ¡Eso es lo más mirar! ¡Eso es lo más che », ¿te manchar? ¡No tengo tiempo que�� heartbeat emotional, ¿verdad? ¡Eso es tu trajeo reto!